Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, gracias otra vez por este espacio. ¿Con qué vamos a estar hoy? Bueno, la verdad es que hoy teníamos muchos temas, pero hemos elegido uno para desarrollar y que, bueno, hemos tenido también, van a haber algunas sorpresas. Me gustaría, sí, antes de que empecemos al tema del día, que llevemos un poquito la atención de estas efemérides que sucedieron en mayo y la que tenemos hoy el primer día, el segundo día de junio, que el 24 de mayo fue el día de la pansexualidad. Todas estas efemérides que nos hacen es llevar la mirada y la atención a temas que son importantes y que muchas veces son invisibilizados. Y el 28 de mayo fue el día por la salud integral de la mujer. En Argentina se firmó la venta libre de la anticoncepción de emergencia. También me parece que es importante que lo recordemos. Y hoy, día 2 de junio, es, entre otras cosas, es el Día Internacional por los Derechos Laborales de los Trabajadores Sexuales. Un tema, la verdad, que es sumamente interesante. Todos deberían tener su propia columna, pero no quería dejar de pasarlos por alto hasta que lleguemos al día de hoy, que vamos a hablar, porque el día 22 de mayo, a raíz de un movimiento de feministas en Europa, se instaló el Día Internacional del Clítoris. Para ello, estuvimos recorriendo la costanera, preguntándole a distintas personas sobre este órgano y los invito a que compartamos el informe este. Vamos a verlo. Hemos salido a recorrer algunos lugares de Viedma para consultar a la población en general si conoce a este pequeño órgano. Bueno, queríamos preguntar si conocen este órgano. ¿Saben dónde está ubicado? Sí, sí. ¿Recuerdas cómo se llama? No. No. ¿No? No, no. ¿Escuchaste alguna vez nombrar al clítoris? Sí. No. ¿Vos? No. Bueno, este órgano se llama clítoris. ¿Saben dónde está ubicado? Sí, en el aparato reproductivo de la mujer. Exactamente, en la zona de la vulva de la mujer. ¿Sabían que tiene este tamaño, que es así? No, yo no sabía. Me suena como que es un clítoris. Muy bien. Puede ser. Sí. Y es una parte femenina de la mujer. Exactamente. ¿Y sabías que tiene este tamaño? No. No. No, no sabía. Bueno, decías que solo tenía este pedacito, ¿no? Claro, conozco esto, como que me lo enseñaron en la escuela, que era esa parte, pero no sabía que era ese tamaño. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? No, no me sale. ¿Clítoris? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y sabés dónde está ubicado? Sí, en la vagina, a lo mejor. No. ¿Del cuerpo? No. Y tampoco dónde está ubicado, nada. No. ¿Alguna vez escucharon nombrar al clítoris? Sí. ¿Sí? Bueno, bueno, esto, se los presento, es una maqueta de un clítoris. Supuestamente el aparato reproductor femenino. Bueno, este es un parte del aparato genital femenino y es un clítoris. ¿Sabías que tiene este tamaño? Más o menos, sí. Sí, por supuesto, el órgano femenino. Bueno, muy bien, es un clítoris. Sí, exactamente. ¿Sabías que tiene este tamaño? Es pequeño, pero no sé exacto el tamaño y la medida, pero sí sé que tiene, sí. Más grande de lo que uno ve. Exactamente. Bien, bueno, una recorrida interesante y poder escuchar a, bueno, a gente, vecinos y vecinas que se animaron, ¿no? A poder charlar un poquito. Sí, por supuesto. Y la verdad que, bueno, fue muy interesante también porque vemos que muchas veces hemos invisibilizado, ¿no? Y no solo lo hemos hecho desde la ESI o desde la falta de la ESI que hemos tenido, sino que, como yo por ahí comentaba, digo, si uno llevara cualquier otro órgano interno, probablemente las personas lo reconocerían. Sin embargo, este órgano, como no se ve y solo se ve un 10% en la zona de la vulva, por debajo de su capuchón, es bastante desconocido. Pero la verdad es que deberíamos irnos un poquito a qué es lo que pasó en la historia con este órgano, que hasta fue pensado que era inútil y que no servía para nada. El placer femenino, como ha sido muchas veces como invisibilizado, aunque podríamos decir que el padre de la medicina, Hipócrates, decía que para lograr la reproducción hacía falta que un orgasmo, tanto en el hombre como en la mujer, pero no conocía de qué se trataba este órgano. En 1552, me gustó ponerles todo esto, un anatomista, el doctor Mateo Colombo, describió al clítoris y lo nombró como si fuera una obra de arte, algo dicho con tanto amor que debería, que solo con tocarlo con el dedo meñique, ya había, digamos, evolucionado en esto, ¿no? Y decía que generaba muchísimo placer. Pero después, Sigmund Freud, conocido para todos porque es el padre del psicoanálisis, escribió tres obras en donde decía que la evolución de la mujer era que el orgasmo fuera vaginal. Y entonces redujo al clítoris a una situación infantil en el orgasmo de la mujer, por lo tanto quedó nuevamente invisibilizado hasta que una uróloga australiana en 1998, la doctora Helen O'Connell, se tomó el trabajo de estudiar y de publicar realmente toda la estructura que tiene el clítoris y además, digamos, un poco ella estaba muy incómoda porque en los libros de anatomía, de hecho, yo lo puedo decir también, en mis libros de anatomía, no estaba descripto este órgano, lo cual ella consideraba que estaba siempre y sigue estando, si ustedes buscan bibliografía va a ver que todo el tiempo está como comparado con el pene. Este órgano llega a medir entre 9 y 11 centímetros cuando se ingurgite, cuando se llena de sangre, casi más que un pene en estado flácido. ¿Sí? Tiene tres funciones. La primera función es la de dar placer. No quiere decir que una mujer que no sea estimulado este clítoris no vaya a sentir placer, pero sí la manera de sentir y de procesar ese encuentro va a ser mucho más agradable y mucho más completo. Hoy, en el 2023, como podemos ver, hay tantas personas que desconocen y es más, hasta muchas mujeres desconocen que esto existe, ¿no? O sea, que qué importante es que sepamos que nos da placer, que además también durante el coito protege a la uretra, ¿sí? Si ustedes ven cómo está ubicado en la parte posterior de la vulva, ¿sí? Y como pueden... ¡Uy! Lo rompimos. Como pueden ver, está casi todo escondido, ¿sí? Va a proteger en la uretra, ¿sí? Cuando haya durante el acto coital. Todo este tejido va a crecer y va a rodear la vagina. Por eso, la primera porción de la vagina, el primer tercio de la vagina, es la zona de mayor placer, ¿sí? Mucho más que lo que tiene que ver con la penetración hasta el cuello del útero, que es algo que también hemos creído que sucedía así, ¿no? Que esto pasaba. Ale, muy pocos años, ¿no? De estudio, análisis del clítoris. Vemos en 1998. En 1998 recién. Hablábamos en la previa y decíamos, bueno, a ver, ¿quién tuvo en la educación primaria al estudiar los órganos reproductores, como se decía en ese momento? Bueno, en la cuestión de clítoris. Ni siquiera yo me recibí en 1991, por lo tanto, en mis libros de anatomía tampoco estaba descripto este órgano, ¿no? Y recién, como veíamos, en el 2010 se publicó la primer resonancia magnética de un clítoris en excitación. Por eso hoy le conocemos tres funciones, las dos que yo nombré, y una tercera que tiene que ver también con lo reproductivo, porque ayuda a aumentar la vascularización, aumenta la oxigenación, la lubricación. Ahí podemos ver en esta imagen cómo el clítoris va tomando y cómo va formándose alrededor alrededor de la vagina, ¿no? Entonces, esta tercera función que decíamos de reproducción también ayuda en la postura del cuello y ayuda a los espermatozoides a tener mayor viabilidad. No significa que esto sea estrictamente necesario, pero sí es importante que lo conozcamos y que lo sepamos. Así que yo pienso que como tarea para el fin de semana les voy a dar tantos que exploremos y encontremos cada una pueda encontrar su clítoris, si están solas, si están en parejas, como quieran, pero recomiendo que exploren, que se autoconozcan, que sepan realmente este órgano que es muy agradable. Y una cosa que no les conté, que es importante, que les decía hoy antes de empezar, esta zona que es la que está más visible, que está tapada con un capuchón de piel que uno lo corre, esta zona es sumamente sensible. Tiene 10.000 terminaciones nerviosas. El pene solo tiene 4.000. O sea, nunca empecemos las caricias ni nada por esto. Siempre podemos trabajar con los labios menores que ustedes pueden ver acá. Esta zona tiene por detrás los bulbos. Entonces, siempre empecemos la caricia por el labio mayor, por el labio menor, recién a ir a la zona de lo que es el glande, que también durante el encuentro va a tener, se va a erectar, digamos, que va a tener una postura distinta a la que tiene cuando está en reposo. Así que, bueno, eso es un poco lo que les quería contar. No debemos dejar de nombrar que hoy en día, lamentablemente, hay mujeres que sufren mutilaciones, más de las que nosotros quisiéramos. Y, lamentablemente, el modo en que se hacen estas mutilaciones es tremendo. Sumamente, digamos, cruento para evitar el placer y para entregar a una mujer, en cierta medida, con un concepto de virginidad. La verdad que también deberíamos pensar en eso. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta y que lo sigamos conociendo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es sumamente interesante poder, bueno, traer estos temas acá y, bueno, también charlar un poquito, como veíamos recién ahí en la calle, ¿no? Esas cosas que siempre se pensaron tabú y que son tan importantes de poder charlarlas y también para conocernos, ¿no? Sí, exactamente. Porque, además, también muchas cosas que por ahí, al desconocerlas, pensamos, seguimos mandatos o seguimos modelos que ya hoy en día deberíamos empezar a repensar y romper algunos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y nos reencontramos dentro de 15 días. Nos encontramos dentro de 15 días. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte, Adrián. Pequeño corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Gracias. Gracias.